Yo quiero preguntar al señor Simón por la siguiente noticia. Dice, en la empresa pública de Jessica, la acompañante de Ávalos, entró en los concursos a dedo de la trama Coldo. A ver, señor Simón, ¿usted cómo me explica que la amiga es muy, 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 muy especial del señor Ávalos entre a los concursos a dedo de la trama Coldo? O sea, no le pagaban ya suficiente los 1.500 euros por viaje de viaje, sino que además tenía que sacar tajada de los concursos a dedo, según esta noticia. Jesús Ángel, ¿cómo eres? Cuando algunas personas trabajan bien a sus clientes, empresarialmente hablando, pues a lo mejor no se sienten recompensadas justamente. Y claro, ya se sabe, como el dinero público, según estos politicuchos que tenemos hoy en día, no es de nadie, pues hombre, ¿cómo puedes pagar y agradecer los servicios prestados de manera particular? Pues ofreciendo el dinero de todos y regalándolo, en fin. Mira, esto es como todo, una vergüenza. Lo que decís, claro, es que si empezamos a conexionar, que es que es lo que tendríamos que hacer, y de hecho, yo creo que lo estáis haciendo maravillosamente bien, conexionar toda la serie de vergüenzas que tiene todo lo que estamos viendo alrededor del matrimonio de la Moncloa, podríamos llegar al infinito y más allá. O sea, al final llegamos al estado corrupto en el que vivimos, donde los políticos son actores y parte principal en ese estado corrupto, porque como no tienen de dónde ganarse la vida, ni ellos ni los que... Oye, pero es que esto es muy fácil. Si yo controlo Hacienda, Hacienda pilla el dinero, y yo puedo repartirlo conmigo y con mis colegas, pues aquí lo tienes. Pues bien.